Vestidas en blanco y negro, las dos damas han estado compartiendo confidencias mientras todos los objetivos se centraban en ellas tras la investidura de Felipe VI como caballero de la orden de la jarretera en una ceremonia privada en el castillo de Windsor y un posterior almuerzo. George para presenciar la procesión en la que iban a participar sus maridos. Las damas reales llegaban a una de las puertas de la capilla de ST. Un repoker de Royals formado por la reina Leticia, la reina máxima de Holanda, la duquesa de Cambridge, la duquesa de Cornwalles y la condesa de Wessax. Nuestra reina se ha dedicado a hablar todo el rato con Sofie de Wessax, mientras la argentina lo hacía con las dos duquesas. Ha habido un momento en que nos temíamos que no tendríamos la esperada foto de Leticia al lado de Kate Middleton, pero nos equivocábamos. Antes de acceder a la capilla, la reina se ha acercado a la duquesa y han estado conversando mientras entraban al templo. George, se ha llevado a cabo el tradicional paseo en carrozas. Tras el servicio religioso en ST. Pero aquí no acaba la cosa. En la primera carroza estaban la reina Isabel, el príncipe Carlos y la duquesa Camilla, después le seguían otras carrozas en las que iban por un lado el príncipe Andrés y los reyes de Holanda y por el otro don Felipe y doña Leticia junto al príncipe Guillermo y Kate Middleton. Se puede pedir más. Vestidas en blanco y negro Leticia de la firma sevillana Cherubina y Kate de Caterine Walker, las dos damas han estado compartiendo confidencias mientras todos los objetivos se centraban en ellas. Saludando al público que se ha acercado hasta Windsor para no perderse esta gran jornada, la reina y la duquesa han escenificado su primer encuentro público. Aunque ya habían coincidido anteriormente en otros actos a lo largo de los años, pero nunca jamás se había tomado una fotografía de ellas dos juntas. La primera vez que se vieron fue precisamente en la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton, en abril de 2011. La reina acudió como invitada junto a Felipe VI y doña Sofía, y no hubo testimonio gráfico del encuentro entre ambas. Volvieron a coincidir y en julio de 2017, durante el banquete de estado en Buckingham ofrecido por Isabel II con motivo de la visita de estado de los reyes a Reino Unido. Don Felipe y doña Leticia posaron con Isabel II y el duque de Edimburgo delante de una puerta en la que en el fondo se entreveía a la duquesa, pero nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!